En redes sociales un amigo que tengo en el Facebook colocaba algunas fotos de lo que le iba llegando y veía que eran cosas distintas a lo que yo recibía en otras empresas. Y me parecía simpática ver la posibilidad de poder contactarnos. Fue ahí donde yo le pondré los datos y puede haber pasado más de dos años. Lo que él mostraba era lo que yo recibía también en el tiempo. Entonces, cosas diferentes, con un acabado quizás un poco más durmente en otro lado de lo que podía recibir. No tanto, o con otras opciones que tenía mucho verde. O sea, hay un balance que es importante. Entonces, si he probado antes seis empresas, no pude mucho en una y aquí estoy súper contento. Dentro de lo que he llevado en el plan y me he mantenido, pues he perdido peso, he igualado ejercicios, hay diferentes cosas que he ido sumando. Yo tengo motivos como después de mi familia. Tengo un hijo chico, acaba de nacer otro. Y pues hay que jugar, quedamos en el piso, hay que rendir al momento de patear la pelota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!